Y más allá de este caso en particular, lo cierto es que la tensión entre China y Taiwán se traslada por sobre todas las cosas a la esfera política y a la esfera también militar. De hecho, han manifestado recientemente desde las fuerzas chinas, las autoridades afirmaron que las maniobras recientes que se llevaron a cabo en torno a Taiwán tienen como objetivo, cito textual, acallar a las fuerzas separatistas y su arrogancia existentes en la isla a pesar de las acusaciones vertidas desde el territorio sobre presuntos intentos de anexión por parte de Pekín. Un portavoz de la Oficina de China para Asuntos de Taiwán ha indicado que el país está tratando de hacer frente a estas fuerzas separatistas que abogan por la independencia del territorio, una actitud que ha tildado de provocación ya. China sigue considerando a Taiwán como una provincia más bajo su soberanía por lo que incrementaron el despliegue de aviones y buques en un intento por enviar un claro mensaje a la isla que prevé celebrar las elecciones presidenciales en enero de 2024. El aumento de las actividades militares en la zona ha levantado la polémica y llevó a las autoridades taiwanesas a alertar de una posible ofensiva o un tipo de accidente militar. Además, desde China ha mostrado su rechazo a la candidatura de William Lai, actual vicepresidente de Taiwán, que figura como uno de los principales favoritos en las encuestas. No obstante, Lai ha asegurado que no tiene previsto modificar el status quo del territorio y ha ofrecido, de hecho, mantener conversaciones al respecto con Pekín. Antes de criticar los intentos de China de hacerse con el territorio, el candidato lamentó el hecho de que la situación en el estrecho de Taiwán no haya mejorado a medida que pasó el tiempo, sino todo lo contrario. Ha empeorado insustancialmente en los últimos meses. Nuevas incursiones a partir de las autoridades de Taiwán, que denunciaron este miércoles la presencia de otros 32 aviones y 8 buques de las Fuerzas Armadas de China durante las últimas 24 horas, lo que supone, de alguna forma, un aumento de las incursiones por parte de Pekín en estas inmediaciones. Para las 6 de la mañana, estamos hablando de hora local, del 27 de septiembre se habían registrado 32 aviones y 8 barcos del Ejército Popular de la Liberación de China alrededor de Taiwán. Esto era lo que indicó en su momento el Ministerio de Defensa en un comunicado.